La península de Macanao permaneció aislada de la isla de Margarita durante años, hasta que en 1963 se inauguró el Puente sobre el Canal de la Recina, que ahora permite un paso rápido y cómodo entre sus riberas. Presenta un clima árido cálido. Su temperatura fluctúa entre 26 grados centígrados y más de 30 grados centígrados. Para su mayor disfrute le recomendamos el uso de protección solar y, por supuesto, el uso de ropa fresca. El Yaque, conocido como el mejor lugar del mundo para practicar windsurf y kaisurf, por su favorable viento y buena temperatura. Ubicado a 5 minutos del aeropuerto de Margarita, es una playa segura, sin olas, de poca profundidad. A 300 metros adentro aún puedes estar de pie. El Yaque es un pueblo vecino de la península y es un lugar que no se puede dejar de visitar al venir al Estado Nueva Esparta, porque nos ofrece una infinidad de hospedajes, comodidades y belleza que harán nuestro viaje más placentero. Playa El Yaque se divide en tres zonas, una como balneario, otra para practicar kaisurf y una última para practicar windsurf. Las escuelas de windsurf, de la península, poseen equipos de altísima calidad. Pedro, es nuestro último día en la isla de Margarita y, a pesar de que tenemos días quedándonos en Playa El Yaque, no hemos podido disfrutar esta playa como debe ser. Bueno, pero también hay que tomar en cuenta que ya estuvimos en la Laguna La Restinga, estuvimos también en el Museo Marino, fuimos a Playa Punta Arena. No, sí, de verdad que hemos recorrido casi todo el municipio de Mancanado. Pero hoy estamos aquí en El Yaque, tú sabías que muchísima gente viene a hacer windsurf, kaisurf y todos estos deportes de viento se practican acá. Yo escuché que aquí tenemos una de las mejores escuelas en esas disciplinas, como es el windsurf y el kaisurf. Que, por cierto, yo no sé si tú te atreves, o además, te reto a que tú aprendas esa disciplina aquí. Pero, por favor, asumo ese reto. Yo estoy hecha para los deportes hoy. Yo no la veo tan sencilla. Vamos entonces, porque yo quiero aprender y asumo el reto. Perfecto, eso lo quiero ver. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto, Vanessa. Hola, bien. Un compañero llamado Xavier, es usted, ¿no? Sí, mucho gusto. Xavier, mira, nos cuentan que esta es la escuela pionera de windsurf y de los deportes de viento. Entonces, para que nos cuente un poquitito. Podemos proponer distintas actividades, como el kayak, un deporte más fácil, más accesible, más para una familia, para de paseo. ¿Cuáles de esas nos recomiendas a nosotros? Bueno, tenemos el windsurf. Más fácil de aprender que el kaisurf, que necesita realmente mucha instrucción. No es un deporte peligroso. Ok. Es fácil. Si quieres, ya arrancamos de uno. Sí, vamos, vamos a eso. Queremos, queremos. Ok, vamos. Música En el yaque los vientos soplan constantemente, de 15 a 30 nudos durante la mayor parte del año y el mar es poco profundo, a cientos de metros adentro. Y regresamos a practicar windsurf cansadísimos, aquí me compraron un coquito que está delicioso, Pedro. Sí, no, bueno, la verdad que hay que tener unas condiciones físicas para poder montarse en esa tabla con esa vela windsurf. Sí, bueno, pero queda en evidencia de que yo soy la chica de playa. No, yo creo que ya es el momento de que vayamos, bueno, a montar el caballo. Sí, bueno, vamos a montar el caballo entonces. Y todo, además que es algo que no estamos acostumbrados a ver de Margarita, porque siempre estamos acostumbrados a ver playa, tienden las olas, todos estos deportes. Pero vamos a montar caballo también en la playa. Es una zona muy bonita, una zona bastante montañosa. Sí, en la península de Macanau, así que bueno, acompáñenos. Y para culminar nuestra aventura con broche de oro, y como lo prometimos, montaremos a caballo por bellas montañas que nos ofrecerán extraordinarias vistas hasta descender a la playa y cabalgar sobre sus aguas. Bueno, estamos aquí con el señor Lucas, quien nos va a explicar un poco acerca del recorrido que vamos a hacer acá en Cabatucán, como más o menos en este recorrido. Aquí ofrecemos varios recorridos, pero el que más sale, el que más ofrecemos, el más bonito, el más completo, es un recorrido de dos horas. Dos horas. ¿Hace cuánto tiempo llegaron aquí? Hace 20 años ya. Ya 20 años. Y bueno, muchas personas han venido a hacer este recorrido, me imagino. Es una playa que no es muy conocida porque es un poco escondida. Tenemos caballos muy manso todos, algunos, el tuyo. Creo que vas a montar a chocolate, un caballo. ¿Chocolate? Ah, a mí me encanta el chocolate, así que ese va a ser para mí. Y hay caballos también para personas experimentadas. Hay varias partes en el paseo donde las personas con experiencia pueden galopar. Es que él dice, Pedro cree que él es de buen jinete, que él, vamos a ver. Yo vengo del interior del país, yo soy de Yaracuía, ya vale, ya hemos montado normal en finca. Yo vine aquí, yo soy un experto. Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver más adelante. Lucas, nuestro anfitrión y experimentado guía, nos muestra lo hermoso del lugar y nos explica cómo será nuestra excursión. Durante nuestro recorrido a caballo nos encontramos con la típica vegetación de estas tierras áridas. Y con otra manera muy singular de apreciar la isla, de disfrutar el final de nuestra aventura con una majestuosa puesta del sol. Después de esta hermosa tarde, ya solo nos queda cenar y descansar, para concluir con nuestro último día de Acércate a Venezuela. En esta ocasión estuvimos en la península de Macanao, en la isla de Margarita. Tienes que venir, esto es lo que somos, esto es nuestro país y... ¡Acércate a Venezuela! Música 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 Gracias por ver el video.